Saludos Corillo, hoy nos encontramos de camino al pueblo de Juncos a ver una casa a la venta cerca del centro comercial. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que, acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Juncos, venimos a ver esta casa de dos unidades. En total tiene seis cuartos, cuatro baños, una casa súper inmensa, tiene mucho terreno y lo más brutal de todo es que al final tiene un acceso a un riachuelo, el cual puede darle ese efecto de tranquilidad en las noches cuando el río aumenta, así que quédese hasta el final que vamos a bajar para que vean el acceso al riachuelo que tiene la casa. Si usted interesa comprar esta casa o cualquier otra que usted ve en el canal, nos puede escribir a producción pr2020.com, nos puede llamar también al 787-478-4651. Miren qué súper entrada esta, la propiedad tiene una súper súper entrada, así que si le interesa esta casa o cualquiera otra que ve el canal, por favor llámenos para poderle coordinar una cita a ver la casa, incluso que pueda tener la mejor oferta a través de cada casa que tiene su novia. Siempre decimos el precio al final, así que quédese hasta el final, la corredora nos envió el GPS para que podamos ver la propiedad, así que quédese. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Harold, bienvenido. Hola, saludos. Harold de cada casa tiene su novio para ver la casa. Adelante, adelante. ¿Cómo estamos? Adelante, Harold, mira, esta preciosa casa de seis habitaciones, tiene dos unidades de vivienda, son cuatro baños, mira qué amplia esta entrada, muy bonita la casa. Este viene siendo como un área de descanso, ¿no? La realidad es que es una escalera. Sí, pero en las escaleras siempre tienen como un área que se llama descanso. Muy bien, sí, está muy linda. Aquí está el balcón, uno de los balcones, porque esta casa tiene la peculiaridad de que tiene varios balcones. Mira qué hermoso. Increíble, o sea, este es el balcón principal de la propiedad. Este es uno de los balcones, es la entrada. Inmediatamente entramos, se siente que es un lugar bien fresco, la brisa está en todo momento y no es para menos porque es una zona de campo. Claro, claro. Se considera así el área, ¿verdad? Siempre es el campo, está cerca del yunque, es un buen sitio para vivir y estar cómodo aquí. Ok, entonces, antes de entrar, esta calle aquí es sin salida. Una calle sin salida, solo te quedan dos casas después de esta. Ok, vamos entonces a ver la casa por lento, pero me gustaría ver todos los alrededores de los balcones. Ok. Para que puedan apreciar las diferentes vistas. Casi tenemos 360 grados balcón. Tenemos 360 grados balcón. O al menos unos 180 grados. Sí, sí. Por lo menos, la mitad. ¿Quieres ver balcones primero o lo vemos mientras vamos a quedar? Vamos a ver la casa y a medida que vayamos viendo los balcones, vamos dándole el point of view. Este es uno de los más lindos. Inmediatamente la visita la recibe, aquí se sientan. Aquí se sientan a coger fresco. Esperan el café y el pancito. Exacto, que los acomoden. Recuerda que si usted, disculpa que te interrumpa Diana, recuerda que si van a visitar, no olviden el pancito. Obviamente cuando los puertorriqueños nos gusta hacer pan con café. Sí, siempre. Mire, aquí tenemos sala, comedor y cocina. La casa fue construida en 1989 y solo ha tenido un dueño esta propiedad. Puedes coger el view de la sala, comedor y cocina para que la gente pueda ver. Esto está hermoso. Wow, la verdad es que me gusta, es como un concepto también aquí abierto, ¿verdad? Por lo menos en el área de... Sí, es concepto abierto, correcto. Concepto abierto e incluso eso permite también que podamos jugar con los espacios y decir, por ejemplo, mira, esta sala la puedo mover al área de... También, y puedes usar el comedor acá o la sala allá, familia allá, puedes hacer lo que quieras con este espacio abierto aquí. Ok, muy bien. Este viene siendo como tal, veo como dos, más o menos dos salas juntas dentro de este mismo lugar. Entonces, sería que uno es el family y el otro es la sala. Sí, ella lo ubicó de tal forma que este sería el family y aquella de allá es la sala y entonces el comedor al otro lado. Es bien interesante porque eso dice, ¿verdad? Tanto espacio para family y muebles, significa que puedes jugar con el espacio, eliminar uno de los muebles y vas a sentir un poco más de amplitud en una casa que tiene el espacio. Claro. Por decirte un ejemplo, allá hay dos muebles y acá hay como un seccional tipo L. Un seccional que no cabe en todos sitios, mira que bien cabe aquí. Sí, está muy cómodo y obviamente pues el comedor también es grande, ¿para cuántas personas ubica ese comedor? Para cuatro, pero tú puedes acomodar más personas en ese comedor. Guau, o sea que yo diría, esto es un gusto personal porque estamos hablando para personas que van a comprar, yo diría que yo eliminaría uno de los muebles, una de las zonas de muebles, dejaría por ejemplo esta con televisor o incluso dejaría la otra y entonces muevo el comedor más hacia acá. Sí, es a discreción del cliente. Eso es así. Los clientes hacen con su casa, después que la compren, lo que ellos quieran hacer. Guau, miren la brisa, miren cómo va. Sí, no, es verdad. Es que aquí hay mucha brisa en esta casita. Qué rico. No hace falta aire, esta zona es bien fría. ¿Es frío o Junco? ¿Junco es frío? Junco es frío, pero aquí estamos en la colindancia de las piedras y Junco. Es más cerca de las piedras que de Junco esta propiedad. Queda a seis minutos de la autopista esta propiedad, si te vas por las piedras. Vamos entendiendo. Ok, excelente. ¿Podemos ver entonces el área de la cocina? Te quiero enseñar antes el otro balcón que está detrás de ti. Por eso es que sentimos tanto viento. Mira qué chévere. Vamos saliendo por aquí. Este, yo lo considero una terraza. Guau, qué rico. No, pero este me gusta porque es cerradito. Es como… Es privado. Es privadito. Aquí no viene lo que tú no quieres que lleguen. No, aquí… Mira qué chévere. El que no quiere que pase de la puerta se quede en el primer balcón. Mira lo que hablamos de los balcones. Qué precioso. Mira cómo se ve todo. Pero qué brisa tan rica. Y siempre es así. Es bien frío. Y apenas… Es mediodía. Se supone que haya calor. Mira qué bello se ve para allá abajo. Esta casa tiene panas, aguacates, plátanos, guineos, yautías, coco, gandules, piñas, ñame, tiene malangas, tiene yautías, ya te dije… Tienes que mostrarme dónde está todo eso. Sí, vamos ahorita. Cuando bajemos ahorita, que es hasta el final, vamos a ir al río y vamos a ir al patio ya mismo. Y tiene un palo de quenepa. Y tiene un palo de quenepa, el que no sabe las quenepas. Eso se da en Ponce. La tradicional de Ponce, tienen diferentes nombres, pero es como un fruto, una pelota pequeña verde, ¿verdad? Porque hay muchas personas que nos ven y tiene adentro pues esta pulpa jugosa. Sabrosa. Riquísima. Usted la saca, lo abre con las manos como la china mandarina o la naranja, ¿verdad? Que algunos no conocen como china. Y es riquísimo, espectacular. Entonces me encanta porque entonces tenemos una elevación aquí hacia lo que viene siendo, ¿verdad? El paisaje de nosotros mismos, veo hacia las bambúas, el patio de nosotros, que viene siendo todo esto y lo vamos a recorrer brevemente. Y es hasta allá, hasta la quebrada. Ok, ¿viene siendo hasta la quebrada ya? O sea, ¿sobrepasa los límites? Son 2.291.6385 metros cuadrados. Excelente, o sea, ¿sobrepasa esos límites? Sobrepasa los límites. Ya de antemano ya menciono un montón de frutos, pero este es el de pana. Eso es... Hay tres árboles de pana. Tres de pana. Pana podemos hacer tostones, donas. Yo he hecho hasta escabeche de pana. Escabeche, qué rico. Eje lleno de pana. Qué rico. Pana hervida. Así que Diana y yo le aceptamos una vez que compre a la casa que nos hagan unas panitas al menos hervidas. O que nos las regalen y nosotras las hacemos y las invitamos. Sí, sí, sí. Yo he comido panas de aquí. Ya la señora me dio panas. Qué rico. Está haciendo panas todo el año. De verdad. No es solamente en la temporada de pana. Guau. La verdad es que... Mira qué bella la cocina. Yo siento que entro a la casa, me relajo, salgo al balcón, me relajo nuevamente. Es una maravilla esta calcita. Es una maravilla. Miren qué clase de nevera cabe aquí. Es una nevera doble. Los gabinetes son en cedro. Bueno, desde antes. Bueno, bueno, bueno. Ya eso no existe. Harold, ¿quieres ver adentro como siempre? Sí, podemos ver aunque sea por lo menos. Mira qué bien cuidado. Los gabinetes de arriba están en súper buenas condiciones. El de abajo es el que siempre se daña. Mira qué bien cuidado. Ok, excelente. ¿Hace cuánto fue? Si fue que hubo un cambio, ¿cuánto tiempo se construyeron esos gabinetes junto con la casa? Junto con la casa. ¿Qué fue hace cuánto? En el 1989 cuando vendían madera buena. De la buena y de calidad. Eso no se dañan nunca. Sí, porque ahora ya no existe. Muy bien. Entonces, algunos de los inseres que estamos viendo, muebles, se quedan con la propiedad. Puedes negociarlo. Es negociable. Sí, es negociable. Excelente. Miren el nivel. Vemos que el techo tiene un nivel. Sí. Me imagino también para dar espacio a esa ventana. Para fresco. Ven esa ventana. Si estuviera abierta esa ventana, el fresco fuera más. Pero es que se siente súper bien. Pues, pero como quiera. Pero mira, qué chévere. Excelente. Vamos aquí. Mira qué lindo. Harold, te voy a mostrar. Estos gabinetes hasta por este lado tienen espacio. Una maravilla. Guau, o sea, este viene siendo el mismo gabinete de la cocina. El mismo gabinete de la cocina. Que da para el pasillo. Guau. Que tienes para guardar, para guardar las escobas, los mapos, todo lo que quieras ahí. Y gavetas. Vas a ver este baño precioso. Increíble. No lo puedo creer. Mira, qué bello. Harold. Guau. Esto es un... Mira qué bello. Mira esta tina. Qué sensacional. La gana de ponerse, ¿verdad? Oye, y cuesta trabajo impresionar. Me he visto muchas casas. Guau. Está hermoso. Te voy a dejar para que lo veas. Es que esto es de la realeza, Diana. Coge esa parte, Harold, que está hermosa. Sí, no lo estoy viendo. Está súper, súper preciosa. Y tiene un área de descanso para los útiles del área de la bañera o la piscina. Dije piscina y bañera. No, es el área de ducha. Sí. Es el área de ducha y tiene para poner el champú. Es que te equivocaste porque pensaste que esto era una bañera, una piscina. No, es que yo entré aquí. Tú me dijiste que estaba... No, pero cuando yo entré aquí, esto es el doble de cualquier baño, gente. Miren, 14 por 5. 14 por 5. Esto es un cuarto. Esto es un cuarto. Esto es un cuarto. Guau. Miren qué espectacular. Esto parece que fue remodelado reciente. Esto fue remodelado reciente, sí. ¿Hace cuánto aproximadamente? Como 5, 4 años. Es nuevo, nuevo de paquete. Aquí las casas nuevas se le consideran de 15 años en adelante. Lo que pasa es que ellos remodelaron este baño bien lindo. Qué precioso. Con todas las cosas hermosas. Tiene su tina. Y tiene su ducha. Tiene su ducha, tiene su área de inodoro. Para sentarse y para todo. Y obviamente su área de vanity, que está precioso. Miren los detalles de luces que están súper in en el 2024. No, no, no. Está precioso. Miren las luces LED. Precioso. De verdad que... Ellos cuando hicieron eso, lo hicieron bien. Aquí tenemos una habitación. No tengo duda, Diana, de que va a ser uno de los baños del 2024. Mejores vistos. Mira que esta habitación mide 17 por 12. 17 por 12. Mira esta habitación, qué grande es. Tiene un closet aquí y tiene un closet allá. No, increíble. Esta habitación tiene un ancho rectangular increíble. Es más corto de largo, ¿verdad? Sí, 17 por 12. Que el 12 es un súper tamaño, súper cómodo. Súper cómodo. En cualquier habitación. Y estos muebles también se pueden quedar si son negociables. Ok, excelente. Miren todos estos espacios. O sea, que los muebles estos de madera... Sí, madera buena. No, y los americanos y puertorriqueños de Estados Unidos les encanta, les fascina dentro de la negociación quedarse con este tipo de... Es que este es un sueño, está bien lindo. No, y es que este tipo de material ya no viene. O sea, estas camas son un lujo exclusivo de antes. Antes era normal ver este tipo de camas en las casas de nuestras abuelitas, pero ya no se ven. Ya no se ven. Entonces, ¿este closet también es negociable? Sí, sí, el juego entero. Guau, el juego entero. ¿Ves que tienes dos closets? Closets. Ok, excelente. O sea, que todos los cuartos tienen un solo closet. Aquí tenemos dos. O sea, tenemos closets para él y para ella en el caso... ¿Este sería el máster? No. No, me digas que este era el máster. No, no, este es el máster, no. No, no, para que veas el diana. Para que veas el máster, qué hermoso. Miren que como los closets de este cuarto, son dos closets en total. Sí, dos closets. Muy bien. Mira el pasillo, qué ancho. No, pero mira. Que para las personas que quieran sillas... Sigue caminando, sigue caminando. Miren eso. Mira qué ancho. Guau. Vamos a la segunda habitación. Esta es la más pequeña, 13 por 11. Mira qué linda. La más pequeña. La más pequeña. La más pequeña tiene una cama queen. Esta cama es queen. Es 13 por 11. Pero esta cama es queen, ¿no? Esta cama es queen. No, pero es que estos cuartos lo hicieron demasiado grande. Sí, sí, la casa la hicieron bien amplia. Esta tiene un closet. Ok, excelente. Que es suficiente. Igual, los muebles son negociables. Y ningún cuarto tiene aire. Aquí el fresco es demasiado. No va para eso. No han necesitado aire, pero ellos tienen aire en el máster y el máster se queda. El aire se queda. El closet es de espejo igual aquí. 24, 22. Todas las puertas son en aluminio en los cuartos, ¿verdad? Para que tengan conocimiento con frost. Toda la casa tiene puertas en aluminio. Con el frost de cristal que no se ve para adentro. Sí. Muy bien. Vamos al máster. Ok, aquí ya vamos pasando hacia el máster, gente. Miren esto. Oh, no puede ser. El máster tiene... Espérate, espérate, pero esto está frío aquí. Ah, porque tiene el aire. Este sí tiene aire. De 27. Este es 17 por 14 y pico. Wow, miren esto. Este juego se lo lleva. Este se va de una. Este se va. Este se va. Es. Este se va a respirar. Se va con la compra, mira el super aire Ese aire congela Este cuarto aquí Que no es necesario ¿Quieres ver el baño o quieres ver el balcón del cuarto? Vamos a ver primero el baño Porque ya vamos a ver lo majestuoso de la casa Que no es la casa en sí Es el paraíso que tiene alrededor Es afuera, sí, que es lo más importante de aquí Mira este baño, qué grande es No way, miren esto Mira este baño No está remodelado como el otro, pero está lindo Es un baño lindo Sí, sí, está en excelentes condiciones Todo está en funcionamiento Todo, todo aquí funciona Tanto inodoro, el bidet Este tiene bidet Tiene bidet, tenemos también la ducha Está todo en funcionamiento Todo aquí funciona Excelente La casa la están usando, la están viviendo A ella le da mucha pena tener que mudarse de la casa Pero lo tiene que hacer Porque se quedó solita en la casa Lo siento mucho Vamos a ampliar ahorita un poquito Lo que se pueda saber del tema Cuando estemos un poco más en el patio Pero en efecto La gente sí le gusta saber Por qué venderían algo tan majestuoso Como esta casa Mira, mira que bello Mira esto Para cuando peleemos con el marido Ah, mira Nos vamos a respirar afuera Wheel of drama, amor Mira que lindo Mira que lindo Te estás enamorado Vamos, vente Muy bien Estamos regresando Miren que chulo En la mañana Si usted se levanta Si usted se levanta Y su esposa o su esposo no ha llegado O no está en la cama Eso es que está en el balcón Tomándose un café Sí, sí, definitivamente Vamos afuera Para que veas esta área Que es otro balcón Como hablamos No, balcón No, balcón Mira esto Esto literalmente Al menos es un Sin miedo a equivocarme Un 180 grados de balcón Sí, sí Por lo que le permite tener Diferentes puntos de vista Desde su propiedad Claro Aquí aprovechamos el Londres El Londres Lo puedes reubicar Pero ella lo está usando aquí ¿Dónde podría reubicarse? Se puede reubicar Atrás, abajo En la misma marquesina Que vas a ver ahorita Que es inmensa Cuando bajemos podemos mencionar Dónde puede ir el Londres también Pero ellos Ellos lo tienen aquí Porque es más cómodo Para entrar y salir Claro, realmente Más conveniencia Ubicamos toda la ropa Aquí me puedes dar serenata también Bueno, me pueden dar Qué chévere, qué chévere Mira Qué hermoso esto aquí Mira, ya saben que Ya Diana le dio la sugerencia De que cuando usted compre No olvide darle una serenata A su esposa Y nos invita para Sí, sí Le hacemos el coro Para hacerle el coro Nosotros también cantamos Ven, Jaro, por aquí ¿Estas panas son mías? Son tuyas ¿Esas también? Hasta allá este, Geno Mira los puntos Vino un agrimensor Ok, vamos a verlo aquí Sí, vamos a verlo Vino un agrimensor Y puso los puntos en su lugar Para que el que compre No tenga ningún problema Ok, dime con referencia Exactamente Qué es lo que estás viendo Detrás de la palma de coco Allá Ok, la palma de coco Ah, ya lo veo Hay como una bandera Hay una bandera Esa es una Vamos a ver si la veo Por aquí Miren, esto que ven aquí Es un punto Esa bandera El otro punto Está en aquella esquina Allá Wow Ajá, ya lo veo Debajo de otra palma De coco acá Exacto Y entonces bajas a la quebrada Por aquí más o menos Y el otro punto Está detrás de la quebrada Entonces el otro punto La quebrada que le vamos a mostrar Que está bien cerquita O sea Cualquiera diría Que hay que entrar al monte adentro Y eso es Baja a tu patio Y tienes la quebrada A paso Literalmente hay una escalerita Y llega hasta Abre el portón Y está Y ya Brutal Miren este balcón Este es el balcón principal Que nosotros vimos Cuando llegamos No 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 conecta con ese balcón Con esta pero no es No creo Grábate las panas Sí, o sea Mírala, mírala Podemos llevarnos una Mira que chula Diana quiere que le muestre Cómo se ven desde aquí Miren Miren las panas gente Que las van a ver en detalle Miren eso Y tiene pana Si viene a ver la casa Le podemos regalar una pana Eso es garantizado Eso es garantizado Yo estoy regalando Lo que no es mío Venga a buscar su pana Ya lo dijeron aquí en el programa No, pero Me encantan las condiciones Que está todo O sea, miren los detalles Las ventanas se ven que son nuevas Son de estilo Miami Pero mira En buenas condiciones Y se ven que son de seguridad Sí, sí De seguridad Y contra vientos huracanados Importante Que el que no sabe Siempre lo recalco en todos los videos Aquí nos preparamos Ante inclemencia Más o menos Desde el mes de julio Hasta el mes de octubre Son meses Donde pueden haber Temporales Huracanes Es una zona tropical Pasan unos Cada 20 años Realmente Mira Lo dijimos hasta juntos Porque realmente No es que pase mucho Pero sí que viene mucha lluvia Y entonces nos preparamos Nos preparamos Por eso Ya que estamos preparados La casa incluye Un sistema de agua Que bombea agua A toda la casa Si es que se va el agua No se va Dice la señora Pero lo tiene preparado Tiene un transfer switch Donde ponen la planta Y automáticamente Da luz A toda la casa Incluyendo el apartamento Así que la casa está preparada Para cualquier eventualidad Excelente Ese es el balcón Del que venimos Que como puede ver Diría yo Que solamente Un pedazo de la casa No tiene balcón Un pedazo El del lado de allá Un pedacito Nada más Todo lo demás Es balcón Entonces tenemos Ya me dijiste Que obviamente Tiene agua Que no se va Pero esta área Es inundable Que sepa usted No, no Claro que no Que el área No es inundable No es inundable Para nada Cositas que siempre Nos preguntan Aquí ya estamos Llegando al Al primer nivel Que no pensé Que teníamos Pero tenemos Un garaje también Tenemos un garaje Inmenso Inmenso Acabo de dejar El viper arriba Ok Este dale enter Ahí a ver si abre No Este me lo aprendí Mira Ok Este Para que vea Para que tengan contexto Obviamente Le mostramos No le mostramos El código Pero tiene la manera De entrar con código Con código Y un control Si no tienes el control A mano Como le pasó a Diana Ahora Tienes el código Tiene dos códigos Uno te abre aquel lado Y otro te abre este lado Wow Mira este garaje Caben seis autos Y te sobra espacio Espérate Wow No, no, no Es que tú me dices Tú me dices Que es grande Y no es hasta que lo veo Que entiendo a lo que te refieres Mira esto Wow Tiene un baño Tiene un baño Un clóset Y una área Como de cocina Para hacer fiestas Aquí se puede hacer fiesta Esto se podría convertir En otra unidad Porque tiene baño Y tiene área de cocina A esta casa no hay que hacerle nada No, esto está perfecto Ellos la cuidan muy bien Mira este Mira Harold Qué preciosidad Es como otro balconcito Y tiene su espacio Para servir Para cocinar Aquí puedes poner una estufa O puedes poner un barbecue Esto está hermoso Qué increíble Dios mío No, y entonces Mira qué fascinante Usted pensaría que todo es cerrado aquí Pero tiene también su mini balcón Tiene su mini balcón Miren qué bello Miren esto Literalmente Si usted tiene su fiesta aquí En el primer nivel Que seguramente esa es la idea De este ambiente Esa es la idea Usted va a tener siempre Desde la cocina ¿Verdad? Que viene siendo aquí Sí, aquí Podríamos ubicar aquí Una estufa eléctrica Se podría ubicar Está el espacio para ubicarse Y de gas Arriba es de gas La de arriba Arriba es eléctrica Eléctrica Si no me equivoco Perfecto Lo confirmamos en las tomas Sí De todos modos Miren qué lindo Antes de subir Miren qué precioso Esta es parte De lo que usted puede ver En la vista superior Aquí ya un poco menos elevada Este Puede ver la misma vista De su jardín Que lo tienen En súper excedentes condiciones Y literalmente también Sería de acceso Para sus comensales Su actividad Que obviamente Se pueden sentar O parar Junto a ese balconcito Mientras disfrutan De la actividad Mira aquí hay un clóset Bastante grande Déjame abrítelo por acá Para que lo puedas ver Y Clóset Y tenemos un baño Inmenso Ven para que lo vean El clóset está Súper súper on point Porque siempre En el área de Marquesina Siempre hay cosas Que meter aceite del motor Mira qué lindo Los equipos de patio Como el trimel La podadora Mira, mira Este es el de visita Prácticamente Si tienes una actividad Un cumpleaños Para que nadie suba a la casa Para tus nietos Un cumpleaños Para tus hijos Me encanta Me encanta este bañito Y en buenas condiciones Oye Y un dato Muchas veces estos baños Son rezagados Hacen algo rapidito Este baño es delicado Está bien hecho Bien lindo Tiene su vanity Bien hecho El vanity se ve nuevo Está bien lindo No, pero lleva tiempo Lo que pasa es que Ella cuida bien las cosas Ok, ok Esta señora cuida bien las cosas Y compraron cosas de calidad En ese momento Al comprar cosas de calidad Te duran toda la vida Y te duran lindas Si, tenemos ventanita Para la ventilación Y todo en este baño Sí, mira como el viento Enchapado hasta la mitad Las losetas Pero muy on point Muy lindo Sí, muy lindo Todavía miren Todo el espacio Que tienen en la marquesina O sea, es inmensurable Es una cosa impresionante Guau Cuando te digo Que caben seis carros Los caben Más te da espacio No es broma No es broma No es broma Y tienes espacio Mucho espacio No venimos con juego Vivimos real ahí Entonces Ya que vamos saliendo nuevamente Este Lo que es la piscina Bueno La piscina ya no la están usando No la están usando No La usaron por mucho tiempo Pero ya no tienen nietos O sea, crecieron ¿Me la dejan? La pueden dejar Pero tendrán que cambiar el fren Ok El freno Pero eso es algo Que se puede arreglar Sí, sí O sea, que hay que arreglar La tela La tela La tela es lo que hay que arreglar Como tal Ok Ok, eso es algo Que aquí en Puerto Rico Se puede conseguir fácil Entiendo yo A mí mejor entender O simplemente La quitas Y hace un jardín Oh, también De hecho Es una buena opción O incluso El que quiera También una soterrada Exacto Una piscina de cemento Te cabe Tienes el espacio Y cabe Podemos ir a visitar El apartamento Espérate Pero también tenemos aquí Un área de descanso Aquí Sí, mira qué lindo Mira qué chulo Vamos a verlo Ahí Vamos a verlo Otro balconcito Los clientes creen mucho En los balcones Mira esto Sí, pero lo que me gusta es Que aquí siempre Los puertorriqueños Buscamos en nuestras casas Que esos espacios Estén llenos de relajación Sí, sí Nada, aquí tienen mucho Que nos liberen el estrés Y muchas personas Que vienen a comprar acá Y están buscando eso A lo mejor vienen de Nueva York Del bullicio Del bullicio Y están buscando esa tranquilidad Y siéntate ahí Me siento, me siento Miren eso Mira Si yo me sentara Me sentara así Ay Sí, mirando hacia lo verde Mirando hacia lo verde Sí, mirando por allá Que aquí se pueden tener Las mejores conversaciones Con tu amiga Con tu esposo Con tus hijos Sí, sí, sí Es bello Es bello Bueno Vamos a ver las frutas O vamos a ver el apartamento Vamos a ver el apartamento De las frutas al final Porque después vamos a rir el chuelo Ok Ok, vamos al apartamento ¿Dónde pasamos? ¿Por acá? Podemos pasar Tiene dos áreas de pasar Enseñanos La entrada principal Porque el apartamento Conecta con la casa Pero es independiente Totalmente Aquí vamos viendo Los límites también de la propiedad Aquí llega hasta aquí Sí, este es el límite Sí Ok, este es el otro lado Entonces, ya que veo Allá hay gallinas ¿Hay gallinas? ¿Dónde? Allá Si le echas Vienen y te dejan huevito ¿Pero de quién es eso allí? No, del vecino Del vecino Pero viene la gallinita Pero no Pero puedes tener las tuyas Tienes, puedes tener las tuyas Claro, aquí hay mucho espacio para eso Entonces, el contador Aquí puedes tener cabra, gallina Ah, el contador Perdón Lo veo ahí Yo me envolví No se preocupe El portón tiene viper eléctrico Ok Y cierra y abre con viper Ok, cabe todo tipo de carro por la entrada Abre con viper O sea, que tienes dos viper La entrada es del Si te caben seis carros en la marquesina Aquí te deben caber como siete, ocho más Así que tienes espacio para las personas Que tienen muchos carros Esto es un buen sitio Ok, y el contador veo que hay uno Tenemos dos unidades por un contador La verdad que separarlos Ok, excelente Un solo contador Y estas palmas son súper caras Estas palmas del frente son súper caras Creo que Obviamente no son nativas de ahí Fueron sembradas Fueron sembradas todos Eso le da este carácter a la propiedad Por aquí tú entraste a la propiedad Ah, esta fue la entrada principal Exacto Tiene la entrada principal del otro lado Y entonces el apartamento Tiene su viper también Tiene entrada y estacionamiento Excelente Lo puedes rentar o puede ser para algún hijo O simplemente para una mamá Un papá Que quieras tener en tu casa Esto está ideal Lo que sí sabemos es que Si usted lo que está buscando Es sacar el dinero del banco Y ponerlo a generar Usted ya tiene la casa Puede vivir en una unidad Y la otra Y la otra se renta Se renta y va a ir recibiendo el ingreso Le va a dejar más dinero Del que el banco le deja Eso es así Eso es una realidad ¿Cuánto puede dejar un banco? Punto cero 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 uno Algo así Increíble La realidad es que esto es una mejor opción Y ahora mismo en Junco ¿Cómo está la renta antes que entremos aquí? Todo depende Este apartamentito rentaba 900 dólares Es que vas a ver ahora Estaba rentado Estaba rentado 900 dólares O sea que yo sacaría aproximadamente 12 mil dólares Al año ya regresando a mi inversión Eso no me lo va a dar el banco Inmediatamente Vamos aquí Balcón Otro balcón Otra pregunta que te quería hacer Ya vamos entrando aquí Este Está difícil alquilar en Junco O sea no hay muchas propiedades Muchachos Tengo una lista de clientes buscando Espera O sea que usted misma ya le daría Yo le doy el servicing Yo le busco el cliente Y bueno cliente Mira que belleza O sea clientes que no dan problemas Y usted mismo le da el servicio Sí yo también Ajá pues ya saben gente Miren esto Mira que belleza Esa cocina Para un apartamento Una segunda unidad Diana déjame aclararle esto Perdona que te interrumpa Con este tema todavía O sea usted se dedica A conseguirle clientes Para rentar A sus clientes Dueños de propiedades Correcto Yo tengo ya una lista de clientes Esperando Esperando Porque no hay casas para rentar O sea que el que compre esta Tiene garantizado Un cliente para rentar Increíble De verdad que estoy Lo puede convertir en dos Y se lo rento también Por eso que incluso El que está buscando invertir Y no quiere la casa Simplemente la renta completa Y cuánto alquilaría La unidad de arriba Bueno eso lo tendremos Que hablar después Eso lo estábamos hablando No me comprometas Ok pero no te vayas todavía Vamos a ver lo que había Está en buenas condiciones Perfecto Igual que los de arriba Buena madera y todo Mira esto Y Diana Diana es inteligente Porque ya rápido enseña El más difícil El que menos La gente quiere enseñar El que se daña El que se daña Ese es el que enseña Porque los de arriba No le cae agua No se daña Exacto Exacto Y entonces aquí sería la sala El comedor Y sala No pero es que aquí Viviría una familia Completamente cómoda 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 Vela esto Mira esta habitación Que inmensa 16 por 13 Una habitación De un apartamento 16 por 13 Con una vista espectacular Todo verde Bello Wow pero es que este cuarto Es literalmente De una casa grande Estilo del tamaño De los de arriba Una casa grande Este apartamento Es una casa Ok este es el espacio Del closet Que se le podría poner En su experiencia Cuando están rentando propiedad Pues puedes ponerle Se le puede poner una puerta O simplemente una cortina Las personas Una cortina O una corrediza O una corrediza O una puerta corrediza Si Perfecto Ok veo que hay ventilación cruzada Las ventanas son Fresco De que estilo eran estas ventanas Son de cristal Si es de cristal Perfecto Ven para acá Para que veas Que hermoso Aquí tenemos un pasillo Mira el fresco Para que veas la cortina Como se ve el fresco Oh excelente Entonces este es el tipo de cortina Que más o menos usted dice Que se puede utilizar Para rentarse A menos que la persona Quiera poner puertas De closet Pero que aquí en Puerto Rico Las personas que rentan No son muy exigentes No son muy exigentes Excelente Mira esta habitación Esta habitación Es la más pequeña Y es bastante amplia Este es el closet Ok Este viene siendo La segunda habitación Dentro de la casa En total tenemos Tres cuartos Y un baile Este viene siendo el closet Que ella también dice Obviamente Que le pueden poner Una Una cortina Cortina o puerta Aquí tenemos Aquí tenemos la próxima habitación Que también es amplia Se supone que Es 14 por 10 Ok ¿Y en qué comprende El mercado que usted trabaja De renta? ¿De qué pueblo A qué pueblo? Por si bien ¿Verdad le interesa? Pues yo trabajo renta Desde Caguas Hasta Fajardo Ok O sea que este pueblo Area S Area S Que le llamen a Diana Una vez compren la casa Bueno Diana va a estar Con nosotros la transacción Pero que una vez Este Compren la casa Pues evidentemente Le va a ayudar con la renta Y se la puede administrar también Oh Importante para que sepa A veces la gente se preocupa Por eso Diana Yo he escuchado De gente que me dice Ay es que yo no voy a invertir Porque yo estoy cansado No tengo tiempo Para dedicarle Todo se paga para eso Y uno le da el servicio Eso es negociable Así que ya saben que Simplemente invierten Y ponen el dinero a correr Exacto El banco no le va a pagar Tanto como una renta Eso es garantizado Miren esto Que lindo Este es el baño Del apartamento Es bastante amplio Que bello Y puedes ver Es bien amplio Enchapado hasta la mitad Tiene su inodoro Es que esto está listo Para alquilarlo Sí Mañana compramos Pasado mañana Le estamos dando Las llaves de renta Y los inquilinos Entiendo yo Que están viniendo Con dinero en mano Y con el mes adelantado Se paga un mes adelantado Y son personas cualificadas ya Que tienen su trabajo Usted se encarga también El proceso de pre-cualificar A esas personas Hay que hacerlo Porque no se le puede rentar A todo el mundo Exacto O sea que ya tienes experiencia Con eso Sí Mira que balcón bello Qué rico Mira este balcón De verdad Que cada vez que entro A uno de estos balcones Es como si Volviera a respirar naturaleza Entro a la casa Naturaleza Riquísimo Por todos lados Se ve naturaleza En esta casa Entonces Diana Me encanta Porque me transporta A los tiempos De antes Donde nosotros Íbamos a casa A nuestra abuelita A nuestros abuelitos Nos sentábamos Y todo el mundo hablando Entonces llegaba la abuelita Con un envase De maíz Y empezaba a tirarle Pero que tengo que darle Maíz a las gallinas Desde el balconcito Pues granal gandules Que aquí hay gandules Vamos a ver Pero que yo lo que quiero decir Que es algo Que nosotros a veces Los puertorriqueños Teniéndolo a la mano Tan cerca todo el tiempo No lo podemos apreciar Así como las poesías De José Gautier Benítez Cuando él hablaba Referente Haber ha migrado A los Estados Unidos Me corrí en si dije El nombre mal Del poeta Pero lo que le quiero decir Es eso O sea Esa cultura puertorriqueña Cuando emigramos Hasta lo más simple Como un balcón como este Lo extrañamos Sí Sí, sí, sí Así que es increíble Miren qué relajada está Diana Diana no se mueve Solo necesito una sillita O una manquita Y aquí me quedo Pero estás tomando esa brisa Con una tranquilidad Es que enseñar esta casa a Jaro O venir a esta casa Es una maravilla Porque ves la naturaleza Ves los frutos Me llevo panas Me llevo aguacates Siempre llevas Siempre llevas El carro O el hielo De Autía Eso es lo bueno De este negocio De las vías raíces También Que nosotros Los corredores De vías raíces No nos sentimos trabajando Yo le digo a esto El turismo De las vías raíces Porque nosotros vamos turisteando Pueblo por pueblo Y vemos las maravillas De Puerto Rico Miren esta Entonces me gusta Diana Porque esta parte La tienen limpiecita Pero la parte de abajo Tienen como un sembradío total De todo lo que nos mencionaste En el balcón Vamos para allá Vamos para allá Mira Vamos a empezar por aquí Jaro Lo vas a ver abajo Pero las coges con la mano Las panas Ok Ese es el segundo palo de panas Vimos el primero Desde el balcón Este es Las panas que coges con la mano Mira ahí Aquí coges con la mano Los aguacates El mango Este es otro Otro tipo de coco Porque hay varios Palmas de coco Todo tiene coco Muchos coco Por todos lados O sea que tenemos Dos tipos de coco Porque uno verde Que creo que vamos a ver Más adelante Y uno amarillito Y uno amarillito Que lo vamos a estar También viendo Más adelante Y son chiquitos Y grandes O sea que Hay diferentes tipos De coco aquí Ok Esta área es semillana Si aquí es semillana Es cómodo para caminar Si se dan cuenta Ella está cómoda Mira Empezamos con las piñas Esa es una matita de piña Oh Que rico O sea que hay muchas piñitas Por ahí Allá hay otra mata de piña Esa es sábila Lo que pasa es que Le dieron O sea ¿Te acuerdas que hablamos De la sábila? Si Off the record fue que hablamos Que había otra matita Que parecía Pero no era Esa es la sábila Aquí hay gandules Mira para que veas el gandulo Oh que rico Míralo ahí Esos son los mismos gandules Que la gente se come enlatado Claro Pero ella Ella hizo un arrocito Con gandules los otros días De estos palitos Yo imagino que eso sabía ¿Lo probaste? No Pero me lo dijo Te lo pediste Me lo dijo Para meterme fierro Mira Aguacate Ok Este es el palito de aguacate Que lo vimos desde arriba Tiene un palito Dos palitos Y tres palitos de aguacate Espera Esto también es piña Mira piña Ay que rico Rojita rojita Esto tiene que ser bien dulce Sabrosa Y allá abajo Mira que precioso se ve No me digas que no se queda Con la casa esto Como sea Duele pero se queda Vamos a hablar con el que la compre Que nos invite Ok Y me habías mencionado Que había limón también Mira estos son limones Oh Espérate Pero estos son de los del país Limón del país Esos son más pequeños Pero son más concentrados Mira Esto es guanábana Que rico Mira Antes de que pasemos por aquí Mira Este es el palito de limón Mira que lindo Mira aquí Este se supone que es de chiron Este Y este es Mira guanábana Este es el de chironja Ajá Aquel El de chironja acá Y guanábana aquí Este chironja Y tenemos por aquí La guanábana Y ahí está el fruto No pero esa Pero está Estás variendo Sí, sí, sí Está variendo gente Miren Poco a poco Qué rico Y ese también es dulcecita Sabrosa La guanábana es buena para todos Hasta para la salud Dicen que Que cura el cáncer Dicen Ay guau Ok Más gandules Más piña Mátano Estas son de las piñas Que vimos rojitas también Miren esto Hay piñas rojitas Sí Hay más piñas acá también Guau Yo creo que Los suscriptores van a estar De acuerdo conmigo Que no hay nada mejor De una casa Que esté preparada ¿Verdad? Para poder Este De alguna manera Aunque sea en un porcentaje mínimo Satisfacer las necesidades Del hogar Mira Este es un hobo enano Ya está Echando Hobo es cítara O hobo Lo que le llamábamos En Puerto Rico En Puerto Rico Y este es aquí el límite Ese portón No El límite es más allá Ellos usaron este portón Porque tenían caballos allá Ok O sea que Las personas que quieran También tener delimitados Los animales Allá están Podrían usarlo Porque allá los animales Pueden beber del agua De la quebrada Y se quedan allá Y no tienen que venir Para el área de acá Vamos a verla Que nos prometimos Mira Esto es guayaba Guayabita Qué rico Aquí hay parcha Hay que decir Como el de Puerto Rico Desde el aire Ay Dios mío Aquí hay parcha Esto es otro fruto Pero es agrio No me recuerdo ahora Cuál es esta Ok gente Ayuden aquí a Diana Por favor No la dejen sola Escríbanos en los comentarios Cuál es este árbol Tal vez es chironja Ya crees que es chironja Escriban chironja Es china Qué es lo que es Qué rico huele Para un tecesito De que huele rico Para un tecesito Mi abuela hacía tecesitos De esto huele De verdad Sí Déjame verlo Para relajarte Para relajarte Qué rico Qué rico Huele bien Cítrico Mi abuela hacía tecesitos De esto Como algún tipo de sabor Así como china Me la recuerdo Me la recuerdo Parece una chironja Eso es así Este Diana Los olores tienen memoria Y las personas Cuando estén en este terreno Qué van a recordar La gente que viene De Estados Unidos Los tiempos de su infancia Los tiempos de su infancia ¿Qué tenemos aquí? Aquí yo estoy Recordando a mi abuela Mira Esto aquí Era para los caballos Él tenía Ves que es profundo Sus caballos aquí Y entonces Uno le puede poner caballos Lo puede usar para cerdo Lo puede usar para gallinas Lo puede usar para cabras Para lo que quiera Porque es un área allá Para guardar ahí Sí Básicamente Esto Era un establo del caballo Pero aplica para todo eso Para lo que quiera hacer la persona Tiene su propia luz acá Su propia energía Y tiene agua Para lavar los caballos Y alimentar Tenemos en total De uno, dos, tres Cuatro tablos Cuatro Rústica Rústica Homemade Mira que maravilla Esta es la parte que más me encanta de la casa Ay María Ya llegamos Lo que estábamos esperando Y los que se quedaron hasta el final Este es un árbol de quenepa Oh, este es el que nos mencionaste Este es un árbol de quenepa Gente, le voy a estar mostrando una referencia de la quenepa Sabrosa Para que, ¿verdad? Tenga la idea de la fruta Para el que no la conoce Pero este es el árbol que provee O da ese fruto Que le estamos mostrando a continuación Aquí hay pana Y la pana Este viene siendo ya el tercero El tercer arbolito de pana Aquí cumplimos Le mostramos todos los arbolitos de pana Aquí hay plátanos Guau, pero aquí yo me siento como en la playa Esto parece de playa, sí Entonces aquí veo que se cayó uno Se cayó Por el otro lado está el fruto Sí, se cayó Ahorita lo grabamos, Harold Sí, ahorita lo grabamos Pero que se cayó De lo pesado Porque precisamente aquí en Puerto Rico Yo no sé si eso es un fenómeno de otro lado A lo mejor yo simplemente lo ignoro Pero que se cayó Porque usualmente aquí los plátanos son tan pesados Sí, bendito Que siempre necesitan un soporte Mucha gente le pone estacas a la palma Sí, eso mismo A la plata Sí, como una Y Aún en un soporte de Y Sí, para que te aguante Mira, que muchos cocos Tenemos aquí, Harold Uno, dos, tres, cuatro palmas de coco Todos tienen coco El agua fluye todo el tiempo Y esto que ves aquí Era lo que el señor usaba Para correr su caballo alrededor Y corría el caballo Y corría el caballo Y después el caballo Se iba a beber su agüita Y descansaba Este era el área de los caballos Yo pondría aquí mesitas Yo pondría aquí hamacas Qué rico Yo me quedaría aquí toda la mañana Escuchando el agua, las bambúas Me encanta Que de alguna manera veo que el río es bien tranquilo Es bien temple Sí, sí, sí Si notas No pasa de aquí ¿Ves? El río Si es mucho No pasa de ahí No llega acá Exacto Sí, uno puede ver la cuenca Y vas a notar que Tiene un poquito de espacio hacia acá Ay, pero a uno lo que le da ganas Es meter los pies Aunque sea allí Aunque sea meter los pies Con una sillita Ay, qué maravilla Es desplegable Entonces ella mencionó Que había varios tipos de coco Estos son, miren gente Este es el coco amarillo Ella dice que es bien jugoso Jugoso, tiene mucha agua Tiene mucha agua Mira que el chiquitito es agua nada más Entonces tenemos también De este chiquitito Que tiene un montón Y da por mucho Miren todos los cocos que tiene Que ha dado Mira cómo pare Este tipo de coco Mire que lleno está O sea, literalmente Saboroso Usted tiene para refrescarse Y que nunca Te acuerdas que te hablé De los cocos grandes Míralos allá Ah, cuáles son los grandes Mira la palma llena de coco Son los normales Ah, no, esos son gigantes, ¿no? Sí, bien grandes Esos son gigantes Mira a ver si los pueden ver más o menos Pero esa palma allá está Llena Sí, aquí hay muchos frutos Llena, pero llena Entonces esta Me habían mencionado Perdona que te interrumpa Que entonces Intercaladamente Los árboles de pan aquí Daban Frutos Entonces para darnos Todo el año Ahora mismo No estamos en tiempo de panas todavía No Están floreciendo Y podemos comer panas De aquel árbol que te enseñé Desde arriba Porque cuando uno no está dando El otro da Pues este ahora no tiene panas Pero cuando se le acaba la pana Este tiene panas Ah, qué chulería Eso es algo Todo el año tienes panas Pero es muy interesante Porque es un fenómeno Que nosotros no podemos Muy, muy claro Como que establecer A menos que tengamos muchos No está todo el tiempo Aquí es por temporada Toda fruta es por temporada Veo que esta zona también Está llena de arena Es como un fenómeno también, ¿no? Sí, sí Esto es lo hermoso Esto debe ser como Algún tipo de arena de río, ¿no? Pero es una arena de río Pero nunca No es que la trajeron Es que está aquí, mira Sí, nació aquí O sea, esa arena es de aquí Es un espacio bello Al otro lado De la colindancia del río ¿Qué tenemos? ¿Una otra propiedad? ¿Otras viviendas? Hay otras viviendas Otras propiedades Que por la maleza No se notan, no se ven Entonces, aquí Viene siendo el límite Miren el punto ahí Sí, aquí tenemos el punto En la casa, como le dije Ya vino un agrimensor Hace poco Y puso todos los puntos Para que el comprador No tenga dudas de eso Excelente Todos los documentos De la escritura Están al día Todo está al día El mismo agrimensor vino Y habló con todos los vecinos Todos están de acuerdo Que ahí son los puntos No hay ningún lío ¿Y cuánto pagamos de crimen? El crimen aquí Paga Te lo tengo que averiguar Ok Engánchame Eso, lo que viene siendo el crimen Cualquier duda o pregunta Te lo voy a Porque originalmente no pagaba Y se pudo arreglar la zonificación Y entonces la pusimos a pagar el crimen Sí, pero usualmente es algo bien mínimo Sí, bien mínimo Y es al año Es al año Y es porque la casa es de dos unidades Excelente Una sola unidad Pues no pagaba el crimen Interesado Recuerden llamar para validar la información del crimen Ok, todo está bien chévere Todo está bien bonito Me encanta Pero tengo una duda Bien grande Ajá ¿Por qué están vendiendo realmente? Pues es una historia triste Porque ellos construyeron esta casa Ellos novios Se casaron Construyeron la casa en el 1989 Llevaban mucho tiempo aquí Criaron a sus hijos aquí Y el don El señor murió Ah, lo siento mucho Y entonces pues los hijos Quieren llevarse a la mamá Con ellos Y por eso están vendiendo La mamá con mucha pena Está vendiendo su casita Pero pues Parte de la vida Creo que La vida es un ciclo Sí Y quizás el ciclo de estas personas Terminó aquí Pero comienzan también Otras nuevas oportunidades Para otras familias Sí, claro Lo bueno es que Solo ellos la construyeron Solo ellos la vivieron La construyeron con mucho amor Con buenos materiales La casa está bien hecha Y pues Que alguien la aproveche Esto Que aproveche esto Esta maravilla de Dios Diana La verdad es que Estoy fascinado Estoy bien motivado Que yo sé que Uno de nuestros inscriptores Nos va a llamar prontamente Para hacer una oferta Le pregunto Una persona que estuviese Estuviese Sumamente motivada Diga Mira, esta es la casa Que yo quiero La encontré Voy a llamar ¿Cuál es el precio? Precio es 3.70 Pero escuchamos 3.70 mil ¿Por todo esto? ¿O solamente por la casa? Todo ¿Incluye este terreno de acá? Sí Es parte de la casa No, definitivamente Que sí Va a conseguir a su novio Con alimento La casa tiene alimento Tiene fruta Y puede hasta pescar Es increíble Diana Esperamos entonces Que consiga a su novio Un placer Gracias por la oportunidad A tu orden Harold Gracias por venir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!